¿Sí? No, solo con lo que ahorita tengo, sino todavía quiero más. ¿Y cantas también? Sí. A ver que te los me hagas. Sí, tío. Que debes escucharte. Voy a ver al mago y será genial. Conocer al mago será un sueño hecho verdad. ¡Olé! ¿Y cantas también? Sí. A ver, a ver. Echale, Manuel. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. No soy el aire, tú seguirás viviendo. Cuando yo me amarte, ibas a verme respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire. Javier, ¿la cantas? Sí. A ver, cantame un pedacito. A ver, algo de Disney, ¿no? Sí. Para más conocida. Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier. Más no puedo entender, más no puedo entender. Si hay tanto por saber, tendrías que aprender a escuchar. ¡Oh! Ahora voy yo. Ahora voy yo. Cada quien es sugerido. No, hombre. Pues son artistas muy completos. Sí, para que nos sigan ahí en las redes sociales. Voy a echar mi comercial. Estoy como Jessy Diep. Para los que nos están escuchando, hay que nos echen. Nos agreguen un follow. Sí, sí, sí. En Twitter. Jessy Diep con J-S-Y. Y luego D-D-D-O-I-E-P-D-O. Así como se escucha. Jessy Diep. Yo soy arroba Manolo Miranda. Nada más que el Miranda hay que escribirlo con Y. Así me encuentran tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Arroba Manolo Miranda. Ok. Y Alberto Lara MX. Nada de aquellos Lara que cantaban en... No, no, no. Los hermanos Lara. Pariente lejano de Bustín. Bustín. ¡A Bustín Lara! El mío está un poquito difícil. Es Fabsbu. Es F-A-B-S-B-U. Fabsbu. El mío es Paola, guión bajo. Bueno, es M-E-I-X-U-E-I-R-O. En el cuadro. Uno. O sea, como para que nadie lo siga. No, tiene un buen de followers. Y también que agreguen en la página de Facebook está Foro Silvia Pasquel. O Foro Pasquel. Lo encuentran fácil, Foro Pasquel. Ahí están todas las obras, todas las fechas. Y también dentro de los amigos de Foro Pasquel nos encuentran a todos nosotros. Por si el apellido, por si les faltaba la pluma para apuntar la letra del apellido, ahí nos encuentran a todos. Y también usa el Twitter del sótano, es arroba el sótano guión bajo MX. Ahí le dan follow y pues van a encontrar muchas cosas. Y aparte hay más promociones. Sí, sí. Y constantemente estamos subiendo en el Twitter promociones dos por uno, tres por dos. Para que estén al pendiente. Paguen dos y entra uno. Eso es tan excelente. Hay que pensarla y lanzarla. Eso me gustó. Sí, creo que también es de manager. Pues me da mucho gusto verdaderamente que aquí el eléctrico de Silvia Pasquel, los actores, estén con nosotros aquí en Odisea, con Sandra. La verdad que me asombra que verdaderamente canten, actúen y todo. Pero antes de irnos, bueno, les doy las gracias. Pero vamos a hacer una dinámica de palabra-respuesta, palabra-respuesta. Yo te doy una palabra y tú dices lo que se te venga a la mente y así nos vamos. Tres vueltas. Pero tiene que ser así. Esto es rapidísimo, rapidísimo. A ver. Es un Freud. Sí. Cantar. Dos. Dinosaurio. Pterodáctilo. Doctrina. Misa. Bicicleta. Flojera. Libertad. Amor. Barco. Agua. Puerta. Abrir. Amenaza. Odio. Calabaza. Obra. Apellido. Nombre. Bolsa. Cosas. Riqueza. Felicidad. Banco. Dinero. Jarra. Agua. Mansión. Guau, dinero. Y ahora todos. Odisea. Sara. Sandra. Sandra. Odisea. Sandra. Cuento. Se me fue la ley. Odisea con Sandra. Por la dios.